Muy buenas noches La blanca duerme de día, dice que hace el hambre engaña Y cuando cae en la noche, baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar, y tomar y tomar Y una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la blanca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la blanca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Coge mis sábanas blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brindó el primer día Que enloquezco de ganas de dormir a su ladito Porque Dios es la blanca, a mí me tiene loquito Oh, a mí me tiene loquito Por un beso de la blanca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera Por un beso de la blanca daría lo que fuera Por un beso de ella, aunque solo uno fuera En el piano, Melvin Ceballos Por un beso de ella, aunque solo uno fuera 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 Aunque solo uno fuera